Más de ponerme las agranas. 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 ¿A dónde vas, pendeja? ¿Qué le vas a revertir a tu marido? ¡Noooo! ¿Qué hace utilizar el gancho? ¿Qué pasó? El pesado pesado. Les dejó tocadísimos. ¡Uy! ¡Uy! Maldivas pendeja. 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 No. ¡Se ha tocado! Eso. Pero ese no. No. Es que chavales. Solo tengo nueve disparos. No. Es que chavales. Solo tengo nueve disparos. No. No tienes ni. Maldivas pendeja. No tienes ni. Muerto. Muerto. Jesucristo bendito! ¿Qué es esta partida? ¡Maldivas pendeja! Pagero de mierda. Muerto. nada es que en una de las apariciones me puse el liviano y no me da cuenta ah se la tragó el ese muerto Uy, no, le maté el panito No, me mató el gas Me mató el gas, estaba curando Muerto Arriba, arriba Muerto 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 No, desde arriba Toma lo puto Uy, mal está el healer Muerto Mierda Ya, ya está, ya está servido Uy, me hizo saco volando de la plataforma Uy, me hizo saco volando de la plataforma Uy, me hizo saco volando de la plataforma Porca Uy, me atoré en la, en la, en la, en esto Discuso Ya, había uno en el techo Muerto Bueno, es que el techo tenga el sniper mientras paso No, 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 no ¿Qué dirás, hijotita? ¡Muertos! ¡Excelente! Así se pushe, hijueputas Tremenda trackeada criminal que les da aquí, güey ¡Me estoy rastizando! ¿O qué está? Está debajo de la plataforma ¿O qué está? ¡Muerto! ¡Qué pico de fútbol! ¡Uy, acá atrás! ¡Ahí está! ¡Qué pico de fútbol! ¡Uy, mierda! ¡Sontos! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Muerto! ¡Uy, pesado! ¡Muerto! ¡No! ¡No, no, no! ¡No tengo bolas! ¡No tengo como curar! ¡No! ¡Muerto! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Buenísimo! ¡Nos techos! ¡Ahí está! ¡Muerte, put! ¡Muerto! 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 Este lado quedo tocadisimo, pero no es lo suficiente. Casi. Son dos pesados. Corto uno. ¡Eso! ¡Ah! ¡Eso, güey, puta! Lo di todo por esa plataforma. ¡Chup, chup! Uy, me mando. Nah. ¿A dónde ibas, pendejo? No, que mucho invisibles. Güey, puta. ¡Ómalo! ¡Uy! Hué! Voy. Uy, nah. Muerto. Los cuchillos. Muerto. Muerto. Se lo reinicio, pero... ¡Muerto! A los tres, mi puta. Que Dios te cure porque yo no tengo... ¡Muerto, mi puta! Mucho invisible. ¿Qué vas a hacer? ¡Le batí! ¡Muerto! ¡Ese me debe estar odiando, mi hijo de puta! Mucho invisible, pero pocas manos. A ver, se le hacen invisibles las manos. ¡Ush! Dos.